Hola Capricornio, hoy es domingo 23 de abril de 2017 y la influencia retrograda de tu regente planetario ya ha concluido, lo que significa que es estupenda noticia para ti. Muchas veces las cosas no son como parecen y las dudas sentimentales crean desconfianza entre las personas que se aman. Es posible que estés algo inquieto o inquieta por un presentimiento, corazonada o premonición y pienses que vas a tener algún tipo de problema. No te dejes que sugestionar ya que lo más importante en este ciclo es verlo todo como realmente es y percatarte que las apariencias tienden a ser engañosas. Ahora estás mucho más claro y sabes qué hacer y cómo hacerlo. Procedamos a los aspectos concretos de tu día de hoy como el amor, la salud o el trabajo. No olvides quedarte hasta el final del vídeo para descubrir tu predicción completa. En la salud, en todo momento actúa con decisión y coraje, pero sin dejar que los problemas ajenos te causen inestabilidades emocionales ni físicas, ya que si cargas sobre tus espaldas las vicisitudes de los demás, terminarías agotado física y mentalmente. En el trabajo, mañana lunes se reconocerán tus esfuerzos. Te sentirás satisfecho o satisfecha con lo que haces y la forma como resuelves por ti mismo o por ti misma las dificultades laborales que puedan surgir. Tu inteligencia, unida a tu experiencia e intuición, darán resultados formidables. Y ahora, por fin, en el amor, no pierdas ninguna oportunidad para demostrar a esa persona especial lo mucho que representa para ti. El amor se cultiva diariamente y si no expresas tu cariño, podrías causar la impresión de estar alejado o distante. Evita los celos y las sospechas que puedan arruinar una relación que quizás promete demasiado. Por lo tanto, adelante con ello. Hasta mañana, Capricornio.